Un gran reto que tenemos aquí en Yucatán, en la ciudad de Mérida y por supuesto en todo el estado es mejorar la calidad y el servicio que se brinda en el transporte público. Hoy estas nuevas unidades, como ustedes lo han visto, de la más alta tecnología van a estar al servicio de las comunidades más alejadas de Yucatán, de los municipios del interior del estado. Decirles que estos camiones, como bien lo comentaba Eduardo, son de última generación. También se puede decir que son camiones ecológicos que están por encima de las normas que se exigen a nivel nacional. Y otro tema muy importante es este tema de la biodiversidad. Como bien decía Eduardo, aquí en Yucatán le estamos apostando muy fuertemente a nuestra reapertura económica, una reapertura económica que se tiene que dar con mucha responsabilidad, una responsabilidad de parte de las empresas y otra, por supuesto, de parte de los ciudadanos. Y vemos cómo ADO, estando a la vanguardia, con estas certificaciones que hemos hecho a nivel estatal, hoy estos camiones pues tienen un sistema muy especial para garantizar la bioseguridad de sus pasajeros. Primero que nada, cuando uno sube al camión existe un aspersor que sirve como un sanitizante. Y posteriormente, como estas unidades cuentan, normalmente son trayectos largos, los que se hacen al interior del estado, cuentan con aire acondicionado. Tienen un sistema como el que utilizan los aviones, donde cada 15 minutos todo el aire que está en el camión sale del camión para entrar aire nuevo y con esto poder minimizar la posibilidad de contagiarse. Por supuesto, también ADO en todas sus rutas está garantizando el uso de cubrebocas, lo cual es importantísimo y es una de las principales defensas que tenemos. Y en ese sentido, pues a nosotros nos llena de gusto la confianza que tiene Movilite ADO en el estado de Yucatán, una confianza que se ha visto reflejada no solamente en muchos años de relación, sino hoy en los momentos más difíciles de la economía con nuevas inversiones. Gracias. 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 Gracias.